Evangelio de hoy, domingo, 28 de mayo del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en Cristo, antes de reflexionar en el Evangelio de hoy, hagamos mención de la celebración universal que tenemos. Hoy es la solemnidad de Pentecostés. Conmemoramos la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia 50 días después de la resurrección del Señor. Así lo narra el libro de los hechos de los apóstoles. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraba. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Esta solemnidad es de alta importancia para el pueblo de Dios. Pues en el día de Pentecostés se cumplieron las palabras de Cristo con la promesa de enviar el Espíritu de Dios para que los fortaleciera. Y esta es una realidad. Ahora la iglesia es guiada e iluminada por el Espíritu de la verdad. Mencionemos también que para esta solemnidad la iglesia nos pide realizar la novena al Espíritu Santo. Esta es la única novena litúrgica y la más importante. Pidamos esa luz de Pentecostés para nuestra vida y que la acción del Divino Paráclito nos ilumine y nos santifique. Que así como llegó para fortalecer los corazones de los discípulos, nos haga fuertes también a nosotros para la lucha y el combate contra el maligno. Ahora para adquirir una enseñanza de la palabra de Dios, desarrollaremos nuestra reflexión en los siguientes tres puntos. En este primer punto, reflexionemos en esta acción de Jesús. Les mostró sus manos y el costado. Observemos con atención cómo Cristo entra milagrosamente traspasando las puertas cerradas. Demostrando a sus apóstoles que Él era Dios. Les mostró su costado y las señales de los clavos para que creyeran que era el mismo a quien habían visto morir en la cruz. Nuestro Señor se quería asegurar de que su resurrección fuera creída especialmente por sus discípulos. Por aquellos que lo habían abandonado en su martirio. Y que así dieran fe de ella. Ya siendo testigos visibles de su resurrección, no vacilarían en salir a predicar el Evangelio. Eso fue lo que necesitaron aquellos hombres, que Jesús les diera señales palpables para que su humanidad saliera adelante y continuar con su misión. Es una cruel realidad, pero ejemplo viviente para la fe de hoy. Mucha gente empezó a creer en Dios por los milagros que recibieron. O hay personas aún pidiendo señales visibles de esta existencia de Dios. Pero a nosotros no nos debe faltar eso. La fe que tenemos debe estar cimentada bajo la esperanza de las promesas de la salvación. Cristo se hace presente en nosotros. No mostrándonos sus heridas, sino mostrándonos sus penas y dolores en el rostro de los que sufren. Ahí es donde ahora están las llagas del Señor. Su herida en el costado son los que se pierden en el mundo y los que destruyen la paz. Oremos por la conversión de todos nosotros y por el arrepentimiento sincero de nuestros pecados. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Los miembros de la iglesia naciente se encontraban escondidos, llenos de temor por causa de los judíos. Cobardía y tristeza, porque ya su Mesías había muerto y no estaba con ellos. Pero al momento de ver a Jesús resucitado, se llenaron de inmensa alegría. Y no era de esperar más, pues Jesús es la paz, el amor y la seguridad de nuestras vidas. Él es quien a pesar de nuestros miedos, nos hace avanzar y lograr las metas que nos proponemos. Él es la fuente de inspiración para alcanzar el éxito de nuestras vidas. Pero es ahí, en esos momentos de tensión y de incertidumbre, donde descubrimos la gloria de Dios. Sin embargo, es triste saber que hay personas que cierran sus puertas ante la visita del Maestro. Es cierto que Jesús traspasó las puertas cerradas y tiene poder para obrar en los corazones oscuros. Pero ahora es distinto. Ya los mensajes de salvación han sido predicados. Ya conocemos del Señor y ya Él no entra donde no lo han invitado. Abramos hoy las puertas de nuestra casa interior para que Él entre y more en nosotros. Así experimentaremos la verdadera alegría y la paz eterna. En este tercer punto, analicemos esta afirmación del Señor. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. El Señor quiso que todos sus discípulos, tanto en su oración como en su vida personal y en sus obras, fueran instrumentos de perdón. Y por eso pidió a sus discípulos que siempre perdonaran las ofensas unos a otros. Sin embargo, Jesús confió el ministerio de la reconciliación y el ejercicio del poder de absolución solamente a sus apóstoles. Jesús con esto expresa que la reconciliación con Dios debe pasar por el camino de la reconciliación con la iglesia. Por eso la acción aquella donde le dio las llaves a Simón Pedro y le dijo las palabras de A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Las palabras atar y desatar significan que aquel a quien excluyen de su comunión será excluido de la comunión con Dios. Y viceversa, aquel a quien reciben de nuevo será también recibido por Dios. En conclusión, la reconciliación con Dios está ligada inseparablemente por la reconciliación con la iglesia. Y hoy el Evangelio no deja duda de esto. Jesús sopla sobre los discípulos para disponerlos a recibir al Espíritu Santo, diciéndoles algo trascendente. Todos a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Por la voluntad del Señor es que hoy día practicamos el sacramento de la reconciliación, más bien conocido como la confesión. En ello buscamos nuestra reconciliación con nuestro Padre, por intercesión de la iglesia. Glorifiquemos a Dios por habernos dejado tan excelentísimo sacramento de la confesión. En Él iniciamos de nuevo nuestro camino de conversión, y en Él también encontramos la fuerza divina para levantarnos. En este momento, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón para llevarnos un mensaje de vida. ¿Acudo con devoción a la solemnidad que hoy celebramos? ¿Mi fe está basada en las señales visibles de Cristo o en la virtud de la esperanza? ¿He sentido la alegría que Jesús nos dejó? ¿He dudado del sacramento de la confesión? ¿Cada cuánto me confieso? Oremos. Dios de la reconciliación, gracias por dejarnos ese sacramento que nos hace ser amigos de nuevo. Gracias porque en Él salimos renovados y lavados por la sangre de tu Hijo. Danos la gracia de permanecer santos todos los días de nuestra vida, y concédenos esa alegría celestial que sintieron los apóstoles en el día de Pentecostés. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. Amén.